Vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Ángela y hoy os traigo el haul de regalos de la Gender Rebel de mi niña, porque ya oficialmente puedo decir que es una niña y bueno. La verdad que me da mucha alegría, estoy muy contenta. Era lo que yo quería, es verdad que me daba igual ya fuera niño o niña y me estaba igual de contenta, pero cuando yo aparté el extintor y salió rosa fue como, Dios mío que fuerte. Porque tenéis otro vídeo de todas maneras donde dejo muchísimas partes de la fiesta, muchísimas cosas que podéis ir a verlo. Os lo dejaré también en la cajita de descripción, no os preocupéis, para que os molestéis mucho. Y nada, súper contenta y dije pues mira, tengo que tener todo el embarazo guardado en mi canal porque ya sabéis, lo repito muchísimo. Espero que yo en mi canal lo tenga como un portal de resaca emocional máximo. Y que bueno, pues son recuerdos que gusta tenerlo y si los tengo a modo película, pues mucho mejor. Así que bueno, no me voy a enrollar en este vídeo, quiero que sea un vídeo cortito. No voy a ir diciendo ni agradeciendo todo el rato a quien me ha regalado los regalos. Ya lo digo, estoy súper mega hiper agradecida. Me han gustado todos muchísimo, o sea es que no ha habido uno que no me haya gustado. Yo creo que es que ahora mismo, como toda madre primeriza, ¿no? Cada vez que te dan un regalo y los abréis para el bebé es como ¡ah! Y los bebés todo como súper intensamente. Además muchos regalos que ya los quería, son a conciencia y pues que no tengo más nada que decir que eso, que muchísimas gracias a todos. Y no me voy a repetir todo el vídeo dando las gracias, así que paso a enseñaros las cositas. Vale, pues lo primero que os voy a enseñar es este libro que me regaló mi madre, ¿vale? Que bueno, no sé si lo conocéis o no, yo no lo conocía. Y dentro viene el sobrecito con la eco donde le dieron a mi madre, uy, está al revés, la noticia de que era una niña, ¿vale? Entonces pues bueno, y no le he hecho todavía un ojo porque tenía los regalos guardados hasta que hiciera el vídeo. Pero bueno, te pone el semana 25, la verdad que curiosidades de la semana 15, nuestros nombres favoritos. Mira, esto lo podíamos hacer, ¿vale? ¿El qué? Lo de los favoritos, nombres para niños, nombres para niños. Las cosas que a lo mejor pues se hacen en el primer trimestre, que como yo estoy ya en el segundo, en la semana 17 concretamente, pues no lo hemos hecho. Pero lo haremos, así tenemos entretenimiento para hoy. Y nada, ahí está pues la primera foto que va a ir de la beba en su cuarto, que es que aún sigo flipando. Vale, también me regalaron una tarjetita regalo de Sara, que estoy deseando ir a comprarle sus primeras felpas y cosas de niña. Sí. ¿Que si hubiera sido un niño también estaría deseando? También. La verdad que estaba deseando sobrar el seso para ir a coger algunos caprichitos, así que me va a venir genial la tarjeta. Luego esto también me hace muchísima ilusión, ¿vale? Es la medalla bendecida de la esperanza de Triana. Yo no es que sea mucho de la esperanza de Triana, pero mi mejor amigo sí. Y mi mejor amigo, mi mejor amiga, pues me la han regalado. Fueron a Sevilla, está bendecida y es para llevarla en el carrito. Yo soy muy supersticiosa, soy creyente y pues la verdad que estas cosas para mí son muy importantes y las valoro mucho. Y verdaderamente pienso que la fe pues siempre ayuda y en estos momentos, pues lo que más queremos es salud, que todo salga bien. Así que también me parece un regalo precioso. Y cuando te regalan algo bendecido, mejor que cuando lo compras tú mismo. Luego una cosa que también, es que todo el rato voy a decir una cosa que me hizo mucha ilusión, pero es que no tenía ningún chupete. No sé si a lo mejor, a ver, aquí estarán las madres y los padres que no, yo hasta la semana 20, la semana 30 no compro nada, tal cual. Pero bueno, nosotros es verdad que si algunas cosas sí que las hemos comprado, mi madre también nos ha regalado muchas cosillas. Porque al final cuenta, cuando ya te enteras y ya vas a las tiendas, pues ya miras otras cosas y compras y tal. Pero sí que es verdad que yo chupete no había comprado ni uno, ni el típico este de mi mamá es la mejor. Ni siquiera yo a Ale le regalé uno cuando la revelació, porque no enteramos los dos al mismo tiempo. En fin, ni a la gente que se lo fui contando. Así que el caso es que no tenía ningún chupete. Y me regalaron esta, que me parece súper bonito, ¿vale? Es que es precioso, es que es precioso. Y me lo regaló Lanavel, que aquí se lo voy a decir porque con el regalito venía una nota súper bonita, que la voy a coger y yo la leo. Y es que mira, nos puso una cartita así súper bonita, y es que la tengo que leer en directo porque es que tenéis que verla. Para los mejores papis del mundo. Creo que hay amores que son para toda la vida. Es amor que permanece siempre y es uno de los más bonitos que existe. Es amor del que hablo, es el que le voy a dar a este bebé. Os quiero. ¿Tita, Navilo? Vale, luego también nos regalaron este body unicef de Levi, que es así rojo. Que también lo vi en el corte inglés, también lo tenía fichadito. Y pues es precioso, la verdad. Quien me conoce sabe que yo soy más de moda así, es pop y marcas más callejeras a todo más pijo, la verdad. Luego también me regalaron esto, que me parece súper bonito. Es lo de las primeras veces, ¿vale? Viene pues mi primer cabello, mi primera partida de nac... Bueno, mi primera no, claro, partida de nacimiento tenemos una. Mi partida de nacimiento, mis dientes de leche, y aquí pues las fotitos, la mano, mi primer pie. ¿Qué digo, mi primer pie? Mi primera impresión de mi palma de la mano. Mi primera impresión de la palma del pie. Y una fotito de bebé. Así que es que la verdad que es que me pareció súper bonito. Me pareció súper bonito todo para que os haya engañado. Vamos a ver. Me voy a poner seria. Me voy a poner seria porque sé que me voy a repetir otra vez. Pero es que yo creo que este es el mejor regalo de todo. Es que os juro que es que todos me gustan, pero es que esto no me lo puedo... No, es que no me lo puedo creer cuando lo vi. Yo lo voy a enseñar. Mira qué pedazo de marco. Espero que se vean en la cámara. También creo que así se ve bien. Podéis ver esta pasada. O sea, es que todavía no doy crédito. Es que me encanta. Es que estamos todos. Es que esta foto, la foto primitiva era... Nos la echamos esta foto cuando nos íbamos a la playa el año pasado. Y evidentemente Romito no sale porque Romito no se vino a la playa. Y yo no tenía barriga. No estaba embarazada en ese momento. Y mirad qué bonito. O sea, mi prima es una artista, ¿vale? Pues mirad, evidentemente es el primer cuarto que va a tener mi hija colgado en su cuarto. O sea, es que en la que llegue a mi casa lo estoy colgando. Y por juntar los regalos, que eso me lo regalaron mis primos, también me regalaron lo de la lucecita esta de antimiedo. No sé si se llama exactamente así, es un hombre técnico. Pero la lucecita que la dejamos a los bebés por la noche encendida. Y evidentemente es un perrito. Es que no podía ser de otra forma, ¿vale? No la he abierto todavía, la voy a abrir con vosotros aquí en directo. Y mirad qué cosa más bonita. Qué bonita, tío. De verdad, tiene aquí este embolizador, ¿vale? Y bueno, no la he probado todavía. Eso ya os contaré por Instagram, mamás del mundo. Y nada, es súper blandita, mirad. Súper, súper blandita. Y ya está, y me encanta. Vale, luego también me regalaron este portal de documentos súper bonito. Que es que yo estaba loca por tenerlo, ¿vale? Te damos la bienvenida a nuestra tibu. Yo cuando vi, porque es que venía en nuestra bolsa, súper grande. Esto va a venir genial porque aquí yo voy a guardar bastantes cosillas. De Beatrice. No sé si se dice así o no se dice así. Pero el caso es que me encanta esa marca. Mi carrito va a ir vestido en esta estampación, ¿vale? Ya os hago el spoiler. Es el Forest, no es Safari. Si tú pones Forest cuando entras en la página de Beatrice, te sale toda la gama, ¿vale? Y yo pues todo lo voy a tener entre ellos. El carrito va a ir pues con la colchoneta, con el bolso y todas estas historias. Y la cuna también va a ir con esta temática. En sí, yo creo que el cuarto de mi hija pues era en esta temática porque es la que a mí me gusta. Y nada, y cuando vi el portadocumentos pues me encantó. Y como ya os he leído la nota de antes, pues ahora voy a leeros esta notita que el portadocumentos también trae notita. ¿Vale? Son de los papás de María Dolores. Y pone enhorabuena por esta etapa que estáis viviendo. Y gracias por dejarnos compartirla con vosotros. Os dejamos este regalito por aquí para que ya veáis toda la documentación del bebé. ¡Chau! Muy bonito, la verdad. Voy a guardar la carta dentro del portadocumentos. Porque me parece muy guay tenerlo aquí metido todo dentro. Vale, también me regalaron este cambiador por aquí. Que la verdad que me viene genial. Y voy a abrirlo con vosotros en directo. Porque la verdad que es que ya os digo que no he abierto nada hasta que no lo enseñara todo por aquí. Vamos a ver. Vamos a quitarle esto para verlo bien. Ajá. ¿Vale? Pues aquí. Puedes coger por aquí. Oye, pues esto vendo, ¿eh? Y a ver. Ah, mira. Qué guay. Aquí puede... Ah, coño, qué cómodo esto, ¿no? De verdad. Por si es que aquí el niño tiene que estar más a gusto que el brazo, ¿no? En sí todavía, os digo, como madre primeriza no sé exactamente muy bien cómo va esto. Ni porque tiene aquí una cremallera. ¿Puedes ir a para abajo? No, tiene una cremallera que aquí que le puedes quitar esto. El cazón. Que me parece buenísimo. Además, se ve que puedes llevar aquí. Ah, claro. Esto es para las toallitas. Que lo pones aquí. Y la sacas por aquí. Y aquí, pues, para los pañales. Oye, pues me parece estupendísimo. Fácil de limpiar. Porque esto es todo de este plástico que hace así lo pasa. Y la verdad que es muy bonito. Vale, ahora viene un poquito de ropita. Me regalaron estos tres bodys monísimos. Súper, súper unicel, ¿vale? De rayitas en clarito. Y más beige. Lo que pasa es que en cámara no se ve. Monísimo. Y la misma persona, que fue la Pili y su mamá, me regaló este conjunto de osito. Podéis mirar esto. Esto. Un momentito. Me encanta. Y pues con los pantalones. Estos compañeros. O sea. Muérome. Me encanta. Monísimo. Luego, este regalo es muy gracioso. Porque el Tito George, el novio de Marietta López. Pues todo el rato quería que fuera niño, niño, niño. Y nos dio el regalo envuelto en papel de los superhéroes. De niños. Pero no es que los superhéroes tengan niños o niñas. Sino que era como rollo muy niño. Muy Spiderman con Iron Man, así, ¿sabes? Y en azul. Que por cierto, a mí, si es niño, lo hubiera vestido de rosa y de niña la hubiera vestido como un machito. Porque es que a mí me encanta que las niñas vayan con su ropa a Versailles, con su chanda y con todo tipo de colores. Porque es que yo he ido así y mi niña vaya así. Y nada, es este peto así. Muy mono, la verdad, de Dumbo. Que a nosotros nos gusta muchísimo Dumbo. Y ya tenemos cositas de Dumbo. Así que, pues, la verdad que es genial. Vale. También estos bodys. Que mirad qué bonito. Tiene aquí un patito. Aquí, ¿veis? Un patito ahí, chiquitito. Y este de raya. Muy mono. La verdad. Monísimo. Es que todo en miniatura parece como encima más precioso de lo que es. Y luego, también nos regalaron. Este es el primer Dou Dou que voy a tener en casa. Que va a tener la beba. Con esto. ¿Vale? Mi niña está previsto de que nascan diciembre. Así que ahora vaya a ver que me han regalado unas cuantas mantitas. Que eso nos va a venir. Estupendo. Porque tú imagínate que aquí en la que se echa una potita. Lo que sea. Que le viene un reflujo. Cualquier cosa. Pues ya la manta se la tienes que cambiar. Entonces, claro. Mientras que le lavo una manta y otra, coño. Por lo menos un día, dos, pues, se necesitarán. Pues eso. Que cuantas más tengamos, pues mejor. A ver. Tampoco voy a tener un regimiento. Pero bueno. Para el cambio. Pues esta. Muy bonita. Con el Dou Dou este. ¿Vale? Luego también. Pues nos regalaron este osito monísimo. Que yo creo que esto en la cómoda va a quedar estupendo. Con sus dos gasitas. Su hijito pequeño. Bueno, hijita. Y manoplita. ¿Vale? Y esta toallita. Bueno, esto no sé muy bien si es rollo toalla. O si es toalla. Es toalla. Muy bonito. Mira el conjunto. La verdad que genial. Y este también tiene la carita del osito. ¿Vale? Vale. Y también nos regalaron este osito. Que es súper suave. O sea, que no lo estoy tocando. Con esta mantita. Que también me muero. Y aprovechando. Bueno. Voy a poner el osito aquí a mi lado. Nos regalaron también este. Que la verdad. Es que porque no toca ya estas cosas. Pero si supiera lo blandito. Y lo suavecito que está esto. Moriría. Y compañera la mantita también. Así que la verdad que ya os digo. Que como mi niña nace en diciembre. Estas cositas nos van a venir genial. Y que además. Cada peluche tenga juego. Una mantita. Muchas mamás me dirán. Y bueno. Una que tu niña se acostumbre a un peluche. No va a querer otro. Bueno coño. Pues si le pongo la manta a tu peluche. Pues yo le intentaré meter otro peluche nuevo. Pues si le gusta. Pues mira. Más conjunto que va. Porque yo te digo una cosa. Yo soy muy maniática con los conjuntos. Mi madre verá conmigo. Y yo pues lo seré con mi niña. Entonces pues. Todo en armonía. Mucho mejor. Vale. Y con todo esto. Concluye el haul de regalos de esta Yenda Rebel. Estoy súper mega y hiper agradecida. Me ha gustado todo muchísimo. Bueno. Luego decir que mi madre. Aparte de lo del libro. Pues nos ha regalado toda la fiesta. Que si no has visto el vídeo. Pues te digo otra vez que vayas a verlo. Y así pues lo veo un poquito. Decoración, comida, local. Todo lo que os imagináis. Así que. Pues bueno. Más todas las cosas que le compra prácticamente. Semanalmente. Porque se le ha ido la olla. Y ya está. Así que nada. Espero que este vídeo no se haya hecho muy largo. Que vayáis a entretenir un ratito conmigo. Y que os haya gustado todo tanto conmigo. Y si no os gusta. Pues os digo una cosa. Todo es muy aconsejable. Porque todo está apuntado en la lista de una madre. Body. La lucecita. Peluche. Mantita. Cambiador. Es que vamos. Gasita. Toalla. Oye. Que todo va en la lista de lo que necesita un bebé. No hay nada que sea lujo. Bueno. A ver. Que se ha demarcado no. Pues ya un lujo, ¿no? Pero. Que oye. Que todo. No viene bien a las madres primerizas. Sobre todo porque seremos muy tendentes. A que retenerlo todo en grandes cantidades. Pero bueno. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado mucho. Así que nada. Un besito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.